Una vez me dijeron, te voy a matar. ¿Has sentido rechazo o racismo por tu color en México? Lo viví, lo sentí a punta de golpe, y uno agarró y me lo tiró en la cabeza y se pararon dos que tres, y patada, piñete. Me dicen dos señoras, no puedes pellizcar tú a nosotras, porque he estado aquí viviendo mucho tiempo y tengo muchos amigos de acá, y me dicen, pero ¿por qué les llama tanto la atención? ¿Por qué te adulan tanto? Y me dicen, no, es que son bien malinchitas. Este rollo hace que yo haya entrado en crisis o haya padecido, sufrido. Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Catherine Boyce, y les doy la bienvenida a un nuevo videoblog. En este momento me encuentro en la Ciudad de México, y les traigo un contenido de esos que son muy interesantes. Sobre todo porque hace poco hice dos videos de esta temática, y ustedes me estuvieron pidiendo muchísimo este tipo de contenido. Me decían comentarios como, hace falta que se hablen de estos temas, o hace falta en internet contenido de esta manera. Ya que, de alguna forma, este es un tema tabú aquí en este país y en muchísimos países de Latinoamérica. Sobre todo se los comento porque yo lo he experimentado, mi propia experiencia, y ahora simplemente decidí compartirlo con todos ustedes. Y este tema es acerca de cómo vivimos, cómo nos tratan, o cómo nos va, o cómo nos miran, o cómo es la experiencia de personas negras aquí en México. Yo tenía que preguntar, yo tengo una sobrina que vive en Texas, está casada con una persona de color, una persona negra. Entonces ellos decimos, ¿cuándo vienen de visita? ¿Cuándo vienen? Y ellos dicen, no, porque a él le da miedo venir porque dice que los van a maltratar, los maltratan, los maltratan. Hoy les traigo un personaje sumamente interesante y sobre todo estoy muy emocionada porque esta persona porta la misma bandera que yo. Es un panameño, el primer panameño que conozco acá en México. Pero no es turista, gente. Vive, tiene 10 años viviendo en este país. Y lo que me pregunté cuando lo conocí fue, ¿qué le hizo a esta persona decidir quedarse a vivir en México? Y sobre todo tener 10 años en este hermoso país. Así que sin más que decir, gente, vamos a empezar este mini documental para ustedes y presten atención. Porque esta persona es demasiado interesante. ¿Cómo es la vida de él siendo negro aquí en México, teniendo más de 10 años en este país? Vamos a averiguarlo en este momento. Gente, aquí les presento a Edgardo. ¿Verdad, Edgardo? Así es, así es. Bienvenido al video de hoy. Vamos a hacer un video muy interesante. Gente, aquí me encuentro con mi invitado especial del día de hoy. Su nombre es Edgardo, él es panameño. Pero algo que me llamó muchísimo la atención es que tiene 10 años viviendo en México. Eso es impresionante. Yo, honestamente, no conozco a ningún panameño en México. Y aparte de eso, alguien que tenga tanto tiempo que haya decidido vivir en este país. O sea, tú tienes mucho que contar. Así que esa cámara es tuya, Edgardo. Cuéntame, ¿qué haces? ¿Dónde vives? O sea, ¿cómo llegaste a México por primera vez? ¿Qué te hizo tomar esa decisión? Dios mío, santísimo, pa' ver. Déjame pensar. Yo llegué en el 2011, un mayo, la fecha exacta era como 15 o 14 de mayo de 2011. Yo llegué sin saber qué había pasado con mi vida, qué estaba haciendo. Tenía 18 años, entonces, obviamente, las decisiones que estaba tomando no eran a conciencia. Sin embargo, hoy puedo ver todo lo que ha pasado así hacia atrás y digo, estoy aquí por algo. ¿No les parece interesante esto? Una persona que estudió biomedicina, luego una maestría en salud mental y ahora se está dedicando 100% a su carrera artística acá en México. Eso, o sea, al final del día suena como algo distorsionado porque una cosa no tiene que ver con la otra. Así que eso es lo que va a ser interesante esta entrevista. Me comentabas que estabas acá en México, sobre todo desarrollando tu carrera musical. ¿Cómo fue esa decisión y por qué México? Llegué a México porque hay una tradición familiar del lado paterno de manden a sus hijos a estudiar a México desde hace muchos años. ¿Por qué en tu familia deciden eso? Yo no sé, me gustaría saber lo oculto de mi familia, que lo he estado descifrando, ellos no lo saben, pero algo habrá por ahí. Bueno, esos son otros temas, pero llegué a vivir con mi medio hermano mayor, que es mi hermanazo también. Ricardo Párquez, saludos para él. Viví con él un par de años y entré a la misma facultad en la que él estudió. También él estudió en el área de la medicina. Sí, él es médico urgenciólogo, me dedica a la investigación. Todo se puede cuantificar. Obviamente hay cosas que parecieron que no se pudiesen cuantificar, como en el término de emociones. Y esto fue lo último que me causó conflicto, como el rollo existencial solo en un país, grandísimo. ¿Te refieres a ese problema existencial tuyo aquí en México? Sí, aquí en México. Y eso fue lo que me hizo a mí agarrar mis instrumentos musicales y vamos a escarbar por esa parte metafísica, ¿no? Vamos a estudiar los instrumentos, vamos a plasmar el sentir ahí. Y fui descubriendo todo el mundo de la libertad a través del arte. Empecé a trabajar en colaboración con el IPJ, Instituto Poblando de la Juventud, donde hemos estado haciendo activismo junto a Global Shapers, junto a Fundación Conserva México. Espera, 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 espera. ¿Junto a qué, Global Shapers? Yo soy Global Shapers. ¿No es eso? Sí, soy Global Shapers del Hub de Panamá. Imagínate qué chiquito es el mundo. Tú eres Shapers. Yo no soy Shapers. Pero has colaborado con el Hub de Shapers. ¡Oh, Dios mío! Bueno, para los que no saben qué es Global Shapers, es la comunidad de jóvenes del Foro Económico Mundial. Y es impresionante. ¡No sabíamos esto! Sí, ves que las cosas, pareciera que todo está distorsionado, pero las cosas ocurren por algo. Me dedico a dar conciertos. Actualmente trabajo con la Internacional Sonora Dinamita y ISV. Y Viejo Pusco y mi proyecto individual, Edgardo Fuertes, junto a otras personas. Además de todo ese performance. Bueno, aquí les voy a dejar las redes sociales precisamente para que también puedan contactarlo por allí, conocer más de su perfil. Es impresionante lo que estoy descubriendo en esta entrevista. Nos hemos estado dedicando a hacer el activismo precisamente para aliviar las penas emocionales y mentales de las personas a través de la arteterapia. Eso es lo que hemos estado haciendo. ¿Arte terapia? Arte terapia. Entonces, no sometemos, sino que más bien exponemos a las personas ante frecuencias auditivas. Y los vamos guiando a través de la palabra hablada, de uno que otro detallito por ahí puesto. A veces los ponemos a pintar, ¿no? Sí. Mientras están escuchando esto. Y al final, todos estos cambios emocionales a raíz de la música que está sonando influyen en la pintura. Y al final les preguntamos, bueno, pero ¿tú qué sentiste, no? Y ven su dibujo y se quedan como pensando, yo hice esto. Definitivamente que estás haciendo una labor impresionante acá en México. Y me imagino que en México de alguna manera también sirve para ti como un puente que te llena de inspiración para continuar con tu arte. Así es. Sí. El hecho de vivir solo, de estar solo, de alejarse, de estar apartado de la familia y de lo que uno cree que es un grupo de apoyo, hace que tengas que vivir contigo mismo, ¿no? O contiga misma. Y este rollo hace que yo haya entrado en crisis, o haya padecido, sufrido. Y todo este sufrimiento lo haya transformado al arte. La labor artística es todo el tiempo transmutar el sentir en algo estético. Eso es lo más bonito que tiene el arte, el poder convertir todo mal en algo bonito. Estamos prácticamente en la cosmopolita. O sea, mira esto aquí atrás. Mira qué impresionante. O sea, lo impresionante que es México. Ahora entrando un poco más en tu experiencia personal. Sabemos que aquí en México no es tan común, o tal vez es muy poca la población afrodescendiente. Eso es una cifra ¡guau! Abismal, porque venimos de un país súper multicultural en donde hay de todo. Y en mi experiencia personal me ha pasado mucho. Que a veces voy a lugares y la gente ni siquiera me conoce. No me ubican por los videos a veces y simplemente, ¡Hola! ¿Me puedo tomar una foto contigo? Una vez me pasó en un pueblito mágico, se me acerca un niño como de 7 años y me hace así. Y yo, ¿por qué me hace así? Igual y me hace así. Y yo, ¿por qué me hace así? Me dice la mamá, es que él no piensa que ese es tu color real. Y no de una manera discriminativa. Para nada. Nunca he sufrido discriminación en este lugar. Al contrario, la gente se maravilla mucho. Me gustaría saber si tú has tenido una experiencia parecida. Porque también resulta que en internet, no en Panamá, pero sí en internet, mucha gente se pregunta, ¿cómo tratan los mexicanos a la gente negra, de alguna manera? Y yo, un día decidí, ¿sabes qué? Voy a exponer esa experiencia, ya no desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista de otras personas. Entonces, ¿viven en Cholula? Sí. Es un lugar pequeño, ¿no? Bueno, esto un poquito... tiene sus partes, ¿no? Pero sí es relativamente pequeño. Lo curioso de aquí es que si en Puebla, a diferente de aquí, Ciudad de México, que es un poco más grande, ¿no? Hay más habitantes. Allá la gente sí, las personas que se maravillan un poco, sientes las miradas, ¿no? ¿Por qué será? No, pues, obviamente porque eres de otro color de pie, otro cabello. Ellos le llaman al curly, al cabello rizado chinitos, ¿no? Sí, chinito. Hay gente que llega y te toca el cabello, me han pedido permiso, me han tocado. Curioso porque ya cuando... Bueno, he estado aquí viviendo mucho tiempo y tengo muchos amigos de acá y me dicen, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué les llama tanto la atención? ¿Por qué te adulan tanto? Y yo, tranquilo, papi, tranquilo, ven. Y me dicen, no, es que son bien malinchistas, parece que ya tienen una palabra para describir este fenómeno, malinchistas, ¿no? Está curioso. Otra cosa mucho más curiosa que esta es que si pellizcan a un negro o si pellizcas a alguien cuando ves a un negro, eso les da suerte, según, es uno de los mitos por ahí. Hay cosas bien curiosas, ¿no? Un negro, pellízcalo. Hace una semana estuve en un estado que se llama Tlaxcala, en un evento social estuvimos tocando ahí. Y, este, me dicen dos señoras, ¿no puedes pellizcar tú a nosotras por lo... Más duro, por lo... Sí, yo estoy suavecillo y me dicen, no, más duro. Yo, ok, esto está muy raro, ya ha estado masoquismo. Sí. Y, pero son cosas que pasan aquí, ¿no? Una pregunta, ¿cómo te sentiste la primera vez cuando te dijeron, puedo tocar tu cabello? Ahí me pasa todo el tiempo. Sí. O sea, ¿cómo te sentiste tú? ¿No fue extraño viniendo de Panamá? Sí, me sentí un poco invadido, ¿no? Como que mi espacio personal y así. Sí. Aguanta. O sea, pero ya después te acostumbran, ¿no? Y las personas no lo... Las que lo hacen, no lo hacen con mala intención. Con mala intención, exacto. Y, pues, a la larga aprendes a leer las intenciones, ves otras caras, otros queestos, otras cosas, y con el tiempo, pues, lees este tipo de cuestiones internas en las personas. Y, normal, no me parece incómodo, pero, pues, sí pasa mucho, sobre todo en los lugares donde aún es más conservador. ¿Has sentido rechazo o racismo por tu color en México? Lo sentí una vez, lo viví, lo sentí a punta de golpe, porque estaba en un lugar, ya no existe, pero se ubica en una zona que se llama La Paz, allá en Puebla, y tres chicos que no parecían mexicanos definitivamente y una chica que tenía tatuada una espástica en el cuello, en el día de mi cumpleaños, agarraron un pastel de su mesa y me lo aventaron en mi mesa. Y me cayó todo. Y así, ¿qué están haciendo? Y agarré y se lo tiró en su mesa. Y uno agarró y me lo tiró en la cabeza y se pararon dos que tres. Y patada, puñete. Tal vez, o sea, sí suena a un problema social, ¿no? Pero, obviamente, tuve que salir adelante, los golpes, todo eso. Y al final reflexiono en mi vida, ¿no? Ya no en el rollo social. Me gustaría ser activista en este aspecto. Pero a veces siento que las cosas ocurren por algo. He tratado de corregir ciertas actitudes en mí que ya no me permiten ni siquiera estar en lugares como los que estuve ese día. que era un lugar chévere, ¿eh? No, no era un lugar acá. Pero me sorprende un poco, me sorprende un poco que hayas tenido esta experiencia. Sí. Pero me dices que, ¿crees que no eran mexicanos? No, su apariencia y... No, ¿no eran mexicanos? Podrían ser europeos. Podrían, sí. Bueno, es básica. No quiero hablar mal de ningún país, pero, pues, sabemos de dónde probablemente sean. Ah, sí, ok. Bueno, entonces, ¿sientes que con algún medicamento te ha pasado algo que digan, ah, me discriminaron, me siento mal? A veces hay cuestiones de celos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo a veces estoy en un escenario y una chica me dice, pati, no sé qué, dámelo todo, nene. Y yo, suave, mami, aguanta, que hiciste tu marido, mami. Y ya me ha pasado que una vez me dijeron, te voy a matar así en el escenario, pero estaba bien borracho el tipo, pero fue porque la mujer estaba... Le llamé yo la atención, bueno, tal vez... ¿Tu color la llamó la atención? No sé si sea guapo también, pero... Yo me siento guapo, pero seguramente el que haya sido negro influyó en un 89%. En que ella se fijara en ti. Y las chicas se fijan mucho, sientes que se fijan en promedio, pues, más en una persona de tu test que otra que no la tenga. Hombres y mujeres. Te voy a contar una anécdota fresca que... Por cierto, voy a mandar el saludo al Saiz 52 Crew, que anda por acá. Gracias a ellos estoy acá, tienen cosas grandes. Pero ayer, antes de venir aquí, estaba en Ciudad de Puebla y estaba en un lugar que se llama Paseo Bravo, esperando a un amigo productor. Estaba ahí sentado. Y llega un tipo y me dice, papi, ¿tú te quieres divertir conmigo? Y yo así, como así. ¿Te gusta pasarla bien? Yo dije, sí, sí me gusta pasarla bien, pero pues ahorita estoy por trabajar, ¿no? Y entonces me dice, es verdad lo que dicen de los negros, que calzan yo así de... Ok, si esto es... Ya sé lo que quieres, ya sé lo que quieres. Lo quieres prostituir contigo, ¿no? Pero eso no va a pasar, amigo. Muchas gracias. Y al parecer existe el tabú, o no sé, el lucho, no es tabú, no sé si es tabú, no, existe la leyenda de que porque eres negro tienes un pene de tamaño considerable, ¿no? Y esta idea sí está en muchas personas. El tipo de ayer es reflejo de esta tonta idea. Y este... Y me lo han dicho hombres y mujeres. La verdad. ¡Wow! Y este es fan de cada día, o sea, no es algo ya que... Entonces les atrae mucho tú, ustedes de alguna manera. Pero bueno, Edgardo, yo creo que... ¡Wow! Es impresionante haberte conocido acá. Impresionante. En serio que sí. Ustedes lo han visto acá con Edgardo, su propia experiencia en este país tan grande llamado México. Y ¡Wow! Al final del día es recordarles a ustedes la idea de este tipo de contenido que definitivamente es generar algún tipo de conciencia y también romper los tabús que están ahí afuera porque mucha gente se hace ideas antes de venir. Sin embargo, este es un país de puertas abiertas. Yo soy Katrin Boyce y comenta aquí abajo en la cajita de los comentarios a qué estado deberíamos viajar para entrevistar a nuestros hermanos afrodescendientes. Te voy a invitar a que también veas el video que subí y se carlina a su canal. Lo dejé aquí abajo en la cajita de... en la cajita de información. Esta Giza detrás de cámaras me ha ayudado muchísimo en este video, gente. Pásense por allá. Y acá Edgardo que es un artista excepcional también estudiado en el mundo de la medicina y de la ciencia. La verdad me ha dejado impactada. Le voy a compartir todas las redes sociales de Edgardo aquí abajo por si quieren contactarlo, conocerlo o simplemente chatear con este negro guapísimo que me encontré acá en México y que es panameño. Aquí se los comparto. Suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho. Denle click a esa campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Y si este contenido realmente les gusta por favor déjenlo aquí en la cajita de los comentarios porque vamos a seguir buscando gente interesante para que ustedes conozcan. Pueden seguirme en mis redes sociales Edgardo Parque estoy en todo como Edgardo Parque de Instagram, YouTube, Spotify, SoundCloud y todas las demás plataformas. Sigan también la página de Saiz 52 Crew porque vamos a estar subiendo vainas bien chévere en el lado urbano, en el danzol. De hecho aquí estoy en Ciudad de México porque venimos a tirar duro y el día 30 tenemos un evento ahí con ya Fabio en Cultural Roots. Mi gente, así que vamos a darle para arriba, suscríbanse a este canal que está bien bueno lo que se está haciendo. Esto es para el canal de Kiterin Boys también para Giselle el flow va para el bloque México y también Panamá, Venezuela, Haití y también en Jamaica así que eso que quema mamá, Funky Records que pea así que mira tú dale en el bloque el ritmo esta fue la noche no importa el color la raza y la piel todos somos humanos y esa expresión también la música pa la party pa que lo goces tu mami donde te coloca con el flow que va para arriba así que si tú quieres meterle en un linka así que mira que tú dale para arriba gracias